Los últimos enganchados de la noche, pero sin antes agradecer a la gente de la comisión, al amigo argentino que nos tuvo en cuenta, el argentino Andrade, muchísimas gracias por dar nuestra posibilidad de un 25 diferente acá de familia y amigo, un reencuentro de la paisanada de la familia de la jineteada. Gracias por tenernos en cuenta en la señorita Galeara Ginza en conjunto, al amigo del sonido, al amigo Tuerca, un lujo excelente, muchísimas gracias por la comodidad que nos hizo sentirnos acá arriba. Y a todos ustedes gente, así que bueno, ritmo de cumbia, cumbia del recuerdo para todos ustedes. Esto que arranca para vos botista. Aprovechen, aprovechen a bailar los últimos enganchados. Y a todos ustedes, así que bueno, ritmo de cumbia, cumbia del recuerdo para todos ustedes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!